prácticamente siempre los army men como este tenéis aquí nos viene con diferentes accesorios como pueden ser vehículos pequeños como esta piragua como esta bandera o algo muy típico es la escenografía ya sea vallas sacos de arena sacos de cemento incluso cubos y bueno pues hoy vamos a pintar escenografía de los army men vamos a ver los diferentes tipos por ejemplo tendríamos las barreras está por ejemplo no es muy común pero también se ve vale está así la valla alambre de espino está se ve un montón y esta que es una curiosidad que es un alambre de espino pero mucho más grande está incluso ya venía pintada estas dos las he pintado yo hoy vamos a pintar una igual que ésta también son muy típicos los sacos de cemento bolsas de arena como queráis llamarlos estos entran muchísimo y también vamos a pintar uno de sacos de cemento como éste que tenéis aquí en algunas ocasiones no es que sea muy común suelen venir los bidones y como veis por el tomo sencillo metal y rojos y lo que es rojo o como en este caso le he puesto metal y óxido eso pues en función de gustos pero esto ya os digo que no es tan común que entre en las cajas de army men y por último tendríamos otro tipo de objetos como estas escaleras que también como veis pues he pintado con efecto de óxido para usarlo como obstáculo o esto es bastante común sería una bomba o algo por el estilo y bueno pues lo dicho hoy vamos a pintar unos sacos de cemento y una valla metálica de alambre de espino vamos con la barrica de sacos de cemento que es la más sencilla que os podéis encontrar y los materiales simplemente van a ser un color he usado gris gris plata de titán gris piedra os quedaría bien también una pinza para sujetarlo mientras pintamos un pincel cualquiera he cogido este valdría cualquier otro vale y bueno pues también claro habría que imprimarlo en negro como veis el paso de imprimar en negro ya está hecho y ahora pues vamos a pasar a pintar bueno pues ya tenemos el saco agarrado a la pinza y ahora pues lo más sencillo del mundo vale simplemente es ir dándole os recomiendo que empecéis por abajo y lo vayáis delimitando así vale os va a ser mucho más cómodo acabarlo así también lo que podéis hacer es delimitar los laterales para pintar mucho más cómodamente después como veis esto es muy agradecido muy sencillo y vamos a tardar 0,1 en acabarlo echáis toda la pintura que necesitéis si hace falta mucha echáis mucha si queréis poca pues poca como siempre si queréis dejarle sombra pues echáis menos pintura y arreglado a mí me gusta echar mucha para que quede brillante pero eso como siempre va en función de gustos y listo lo tenemos acabado como veis no hemos tardado ni medio minuto ahí lo tenéis bueno si es que os habéis dejado algo pues lo repasáis como ha sido en mi caso que hay algún que otro hueco en negro y lo quiero todo gris por debajo podéis dejarlo o en negro o pintarlo también en gris como queráis en mi caso pues lo dejo en gris por detrás está también imprimado en negro y tendríamos terminado nuestro nuestro barricada de sacos de arena y ahora vamos a pintar la valla de alambre de espino bueno como veis aquí está simplemente pintada en metal en plata bueno nosotros hoy lo vamos a hacer un poco diferente lo vamos a hacer con óxido para ello necesitamos bueno pues obviamente la valla la cual como veis ya está imprimada en negro es muy importante que se imprime en negro vale se ha usado negro satinado de titán para ello y de materiales vamos a necesitar un pincel cualquiera efecto metálico de vallejo y para hacer el óxido marrón tabaco de titán así que vamos a empezar vale pues con el efecto metálico de vallejo vamos a ir dándole recordad que esta pintura al principio queda como blanca pero luego se va oscureciendo y ya pues queda literalmente como metal como estáis viendo en la imagen ahora mismo le damos bien por todo sin dejarnos nada vale si veis que por algún sitio le habéis dado más pues lo repartís y hay que darle por los dos lados vale seguimos así como veis cuanta menos pintura tiene la verdad es que mejor que da el efecto más metálico parece no obstante si os quedáis sin pintura vuelve a un sitio donde hayáis echado más y cogeis un poco más y listo si veis que os quedáis totalmente sin pintura pues ya es claro hay que recurrir a al bote seguís dándole y bueno más o menos deberíamos de tenerlo una cosa más o menos así como veis por este lado está algo más claro por este lado está algo más oscuro pero bueno se ve que es totalmente metálico que es lo que buscábamos y ahora que ya está hecho el metálico bueno voy a darle un poquito más por arriba vale que se ha quedado se ha quedado con menos ahí está prácticamente negro voy a tener que coger más del bote ahí perfecto un poquito más por aquí vale y ahora que hemos terminado con el efecto metálico es hora de hacerle el óxido bueno ahí tenemos el marrón tabaco y con un poco de agua supongo que en la cámara no lo pilla pero humedecéis el pico del pincel y echáis muy poquito de este vale y ya simplemente es ir repartiéndolo aleatoriamente recordar que el óxido es aleatorio no está no todo está oxidado ni todo va a estar sin oxidar y como veis queda un efecto chulísimo y con muy poco esfuerzo por detrás lo mismo cogemos un pelín y le vamos dando repartidlo bien que se trata de que quede así como como óxido no marrón vale si hace falta más pues cogéis más pintura si no pues así está bien incluso podéis dejar partes totalmente limpias del metal y os queda más realista bueno la verdad es que sí que aquí ahora falta un pelín más vamos a echar un poquito más me da que me he pasado de marrón ahora ok más o menos tendríamos nuestra alambre de espinos oxidada terminada bueno pues una vez pintados nuestra escenografía como veis podemos añadirla a un diorama y queda chulísimo súper fácil de hacer esto no es más que un trozo de cartón los sacos de cemento quedan muy bien sobre urbano y las vallas quedan genial en cualquier parte le he añadido la escenografía que os he enseñado antes que venían en algunas cajas diferentes y ahí tenéis el resultado de cómo queda pues un pequeño diorama de armiment sin embargo estoy pensando que voy a darle un poco de color a esto ahora sí mucho mejor así con armiment recién pintados y además de los modernillos y recordad que esta escenografía os sirve además para juegos del tipo warhammer 40.000 para miniaturas de 28 milímetros la verdad que queda genial y cuando está pintado queda estupendo y más o menos pues queda de su mismo tamaño yo particularmente para lo que lo suelo usar siempre y hasta aquí el vídeo de hoy como sobre cómo pintar escenografía para los armiment tanto sacos de cemento como alambre de espino espero que os haya gustado espero haberos entretenido en este tiempo en el que nos toca estar tanto en casa y nos vemos en próximos vídeos un saludo un saludo Gracias por ver el video.